Con el abogado Edgar Lupera, él es director de registro y revisión técnica vehicular para hablar precisamente sobre los objetivos de la matriculación, sobre todo que sea generar seguridad vial y a través de ellos, por supuesto, salvar vidas a los ciudadanos. Abogado Lupera, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a U Noticias. Buenos días, Javier, a toda la ciudadanía que nos sintoniza, nos escucha por esta radio. Muchas gracias por esta invitación para informar. Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Edgar. Un tema, el lunes 15 de enero se reanudaron los servicios de matriculación y revisión vehicular. ¿Cuál es el estado del mismo en estos días? La revisión técnica vehicular salva vidas. Y es por ello la necesidad que los ciudadanos conozcan el estado de sus vehículos. De tal manera que con febrero inicia el proceso de matriculación para aquellos propietarios cuya placa, el último dígito, termine en uno y finaliza el calendario en el mes de noviembre con el dígito cero. Aquí una primera puntualización. Para este año 2024 es el mismo calendario tanto para los vehículos particulares como para la transportación pública y comercial y también para las motos. Ahora, ¿podrán acceder también o ya han podido acceder más bien aquellos vehículos rezagados, Edgar, los que no han cumplido el trámite en diciembre pasado, que nunca falta alguno que lo hace? La revisión técnica vehicular previene los siniestros de tránsito. Y de ahí la necesidad que aquellos que no han matriculado por el año 2023 y años anteriores lo hagan de manera inmediata. El mes de enero pueden matricular todas las placas y hubo una afluencia de aproximadamente 7.000 vehículos. Es necesario que realicen el proceso de matriculación para que se verifique el estado del vehículo y de esta manera evitar los siniestros de tránsito. Se ha explicado también que la reanudación de este servicio es debido a que se han retomado las conexiones también con los sistemas, por ejemplo, el SRI y también la ANT, la Agencia Nacional de Tránsito. En el año 2023 el 33% de vehículos matricularon del parque automotor que existe en la ciudad de Guayaquil. La diferencia, presumismo, no ha matriculado o ha hecho una matriculación menos rigurosa. Y esto pues obviamente afecta a la seguridad vial. Tenemos estadísticas del año 2022 en comparación con el 2023 y han aumentado el doble los siniestros de tránsito y se han generado víctimas fatales. En el año 2022 hubieron 23 siniestros de tránsito ocasionados por fallas técnico-mecánicas del vehículo mientras que en el 2023 de 46. Así también los fallecidos pasaron de 1 a 5. Es por eso la urgencia que la ciudadanía realice el proceso de revisión técnica vehicular. Se están realizando operativos y estos operativos se mantendrán de forma constante. De forma constante, Edgar. Ahora, también para quienes tienen este pendiente, el proceso con el fin de tener en regla los documentos. Esto se ha insistido, Edgar, sobre la disponibilidad para aquellos vehículos rezagados y los que no han realizado el trámite en diciembre pasado. ¿Eso está caminando en este mes ya de febrero? 61 vehículos son retenidos a diario por no tener matrícula o porque el vehículo tiene fallas técnico-mecánicas con data del año 2023. En este sentido, se están realizando los operativos constantes en las principales vías de la ciudad y el objetivo es que la ciudadanía realice el proceso de matriculación, obviamente para prevenir los siniestros de tránsito. El tema de la multa por calendarización es, entiendo, y se mantiene en 50 dólares, Edgar. Existe un nuevo beneficio que es gratuito para los ciudadanos, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad vial, que es el prechequeo. Es una verificación anticipada del estado del vehículo, previo a realizar la revisión técnica vehicular. De tal manera que, si se supera este prechequeo, el ciudadano puede obtener en ese momento el certificado de revisión técnica vehicular. Por lo contrario, si salen observaciones, se le entrega documentado los imperfectos para que el ciudadano lo solucione. Y esto es importantísimo porque a través de esta manera también se ahorran costos al ciudadano, porque si antes con la tasa de trámite se podían hacer dos revisiones técnicas, con este prechequeo existe también esta nueva opción. Este tema de los usuarios que deben reservar el turno en la página web www.atm.gov.es también aplica para lo del prechequeo. No es necesario turno para concurrir a los recintos de revisión técnica vehicular. Lo que se necesita es la voluntad de la ciudadanía de concurrir y llevar sus vehículos. El único requisito para realizar el prechequeo o la revisión técnica vehicular es llevar el vehículo y que el vehículo pase por las líneas de revisión técnica vehicular. El municipio de Guayaquil y la ATM tiene tres recintos de revisión técnica vehicular, todos aprobados por la Agencia Nacional de Tránsito. Son 27 líneas y se encuentran en las principales avenidas de la ciudad. El que queda frente al terminal, el que queda en el kilómetro 10 y medio viadable y el que queda en la avenida 25 de Julio. Pero es corresponsabilidad ciudadana llevar los vehículos para que hagan la revisión técnica vehicular y de esta manera prevenir los siniestros de tránsito. Edgar, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Que es corresponsabilidad de cada uno de los usuarios, de cada uno de los ciudadanos. Y cuando es el caso de que estos mismos usuarios llevan a otras jurisdicciones a revisar el carro y no es de manera exhaustiva como se lo hace en Guayaquil. ¿Cómo manejar esa situación? Porque luego esos carros que son medianamente o irregularmente revisados son los que circulan en la ciudad. Si bien es cierto, la normativa permite que se pueda matricular en cualquier jurisdicción, también es verdad que la normativa establece que la revisión debe de ser técnica, no visual, no al ojo. Esto pone en riesgo la vida de los ciudadanos. También es de acotar que la normativa establece que si un vehículo se encuentra en mal estado, ese vehículo debe ser inmovilizado y no puede salir del centro de retención vehicular hasta que supere el imperfecto. Y una multa de 138 dólares para el propietario del vehículo. Estos son vehículos peligrosos que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. En todo caso van a estar circulando en la ciudad, Edgar, porque el operativo podrá agarrar al azar a 2, 5, 20, pero ¿y el resto? ¿Cómo poder manejar esa situación? Son 61 vehículos a diario que están siendo retenidos con data del año 2023 por falta de matrícula o porque el vehículo circula incumpliendo las normas técnicas mecánicas. Los operativos se mantendrán de forma constante y también un llamado a la conciencia ciudadana, la responsabilidad que es estar frente a un volante. Muchas veces se conduce y los pasajeros son familiares. Por la vida de nuestros familiares, por la vida de los demás ciudadanos. Más aún cuando tenemos data de que los siniestros de tránsito y las víctimas fatales han incrementado por las malas condiciones técnico-mecánicas de los vehículos. Hay denuncias ciudadanas también en redes sociales, Edgar, respecto a los buses, a los buses de circulación masiva, humo negro o llantas en mal estado, llantas lisas. También por otro lado el tema de las trecimotos o motos, estas motitos que funcionan a batería, sin placas, sin ningún tipo de protección como el casco. ¿Qué hacer con eso, más allá de la denuncia ciudadana? Un 50% de la transportación pública no matriculó en Guayaquil. De un parque automotor de 20.000 vehículos, aproximadamente matricularon 10.000. ¿Qué se está haciendo como entidad? Abrirle las puertas a los ciudadanos. El prechequeo es una buena opción para que la ciudadanía, incluido la transportación público y comercial, realice el proceso de revisión técnica vehicular. ¿Y por qué hablamos de prechequeo? Porque es una verificación anticipada. Muchos ciudadanos, cuando concurrían, decían, sí, pero necesitamos una oportunidad previo a la revisión técnica vehicular. Y esa oportunidad se la está dando el municipio de Guayaquil y el ATM de una forma gratuita, cero costo. Se están mejorando los tiempos. Se abre la puerta a la ciudadanía porque no es necesario turno para realizar la revisión técnica vehicular. Y el proceso no dura más allá de 15 minutos. Edgar, pero estas motitos a batería que ahora se les encuentra por toda la ciudad, eso no necesita revisión técnica vehicular. Pero sí necesita un control por parte de las autoridades. Debe regularse, debe darse un control respecto de estas motos a batería que muchas veces circulan, inclusive por las veredas, y de darse la normativa respectiva, debe de obviamente retenerse esos vehículos para que no pongan en riesgo la vida de las personas. ¿Hay canales para poder hacer denuncias de eso, Edgar? ¿En redes sociales o algún número telefónico para poder denunciarlo? Obviamente, siempre existe la veeduría pública. Están las redes sociales, el Instagram, el Twitter, las comunicaciones que se pueden generar al ATM. Existen ventanillas universales en donde en todos los distintos sectores de la ciudad se pueden presentar las quejas u observaciones y sugerencias para mejorar. Muy bien, Edgar, queremos agradecer su presencia aquí en U Noticias, y por supuesto recordar, usted ha dicho, tres centros de matriculación, autopista Narcisa de Jesús frente a la terminal terrestre, kilómetro 10 y medio vía Daule, y también avenida 25 de julio. ¿Los horarios? Los horarios son de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes, y los días sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Cabe recordar que durante los 15 primeros días de cada mes existe un descuento del 20%, del día 1 al día 5 al 20%, del día 6 al día 10 el 15%, y del día 11 al día 15 el 10% a la ciudadanía que se realicen los procesos de revisión técnica vehicular para conocer el estado de sus vehículos y sobre todo prevenir un siniestro de tránsito. Muchas gracias a Edgar Lupera, director de Registro y Revisión Técnica Vehicular.